bendiciones para todos estamos felices de estar con todos ustedes en esta hermosa tarde Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros y eso nunca puedes olvidarlo tú debes venir hasta la presencia de Dios con demandas de grandeza de ti depende convertir un culto en un rito o en un fluir profético para ti el cielo se abre la mesa del Padre está puesta pero necesitamos hacer demandas claras demandas espirituales oh gracias Padre a demanda por la palabra de hoy oh gracias Padre gracias Padre Celestial gloria a Dios para el primer miércoles de mes el Espíritu Santo nos ha dado un tema para desarrollar vidas que hicieron de historia queremos resaltar hombres y mujeres que en la palabra a través de la obediencia a Dios hicieron de historia Jesús es el verbo de Dios Jesús es el verbo de Dios cuando Jesús llega a la vida de una persona le cambia sus acciones lo lleva a unas obras que Dios preparó de antemano para que ese hombre y esa mujer anduviesen en ellas Jesús es el verbo por eso trae acción nos da el Espíritu Santo para que more en nosotros cuando el Espíritu Santo estaba en medio del caos del universo no dice que el Espíritu Santo estaba arrodillado ni que estaba sentado dice que el Espíritu se movía cuando alguien tiene el Espíritu Santo su vida tiene movimientos claros y determinantes es por eso que un creyente es solo de doctrinas que conoce la Biblia a la perfección pero que su vida no cambia no es un creyente real conocer las doctrinas es conocer la filosofía cristiana pero conocer a Jesús recibir su Espíritu es exponernos a cambios trascendentales para nuestra vida cuando tú recibes a Jesús Jesús, Él, el verbo de Dios tú lo recibes como un sustantivo y se vuelve verbo en ti bueno esto para hacer mención de un cantante que decía que Jesús era verbo y no sustantivo no, tú lo recibes como sustantivo pero Él le pervó nadie puede negar las cualidades morales, éticas y santas de Jesús y ese mismo Jesús viene a cambiar nuestra vida pero el hecho de que el Evangelio implique cambios y acciones radicales para el hombre existen momentos en que Dios nos prohíbe actuar en que nuestras acciones estorban más que ayudar existen momentos en que Dios le dice a uno quédate quieto que mi justicia va a obrar específicamente cuando el hombre, el mundo o cualquier enemigo se quiere oponer a lo que Dios ha determinado para nosotros Él pide que esperemos que es tiempo de Él actuar Libro de los Salmos ok, Libro de los Salmos capítulo 46 versículo 10 escúchame esto el Dios que es verbo aquí nos pide algo totalmente contrario estar quietos y conocer que yo soy Dios seré exaltado entre las naciones enaltecido seré en la tierra el principio esencial es este lo que tú consigues con tu propio esfuerzo tú tienes la responsabilidad y el deber de defenderlo pero lo que Dios te da lo que Dios te trae como provisión para el propósito de Él con tu vida Dios mismo se ocupará de defenderlo hay cosas que tú tienes que actuar defendiéndolas las tuyas pero las que Dios te da Dios se encarga de defenderlas allí cuando se está amenazando lo que Dios dispone para tu vida Dios nos dice estás quietos espera yo soy Dios es como si Dios nos dijera espera un momentico no es contigo es conmigo esperar obedientemente en Dios es una acción tan poderosa que tiene la capacidad de trastornar la ley de la siembra y la cosecha te lo voy a explicar bien Dios dejó una ley de siembra y cosecha todo lo que el hombre sembrar eso mismo segará y todo lo que tú haces amerita unos resultados de parte de las mismas leyes de la naturaleza pero cuando Dios te dice estás quietos conoced que yo soy Dios tu obediencia en espera tiene el poder de cambiar aún la ley de la siembra y la cosecha a tal punto que Dios puede hacer que tú recojas lo que nunca sembraste porque pusiste algo encima de esa vieja semilla se llama obediencia esa es la gracia de Dios que nos da más allá de lo que merecemos esperar obedientemente en Dios es una necesidad de cada creyente ahora quiero enfocarme en la visión específica que Dios nos ha dado como parte de Maranata Toronto y nuestro ministerio en general tú y yo somos parte de una nueva generación una generación encargada por el cielo para hacer historia es por eso que somos generación de choque porque estamos implementando los parámetros del reino para este tiempo y tú tienes que verte a ti mismo como parte de esa nueva generación tú tienes que verte y actuar como un hombre una mujer de esa nueva generación y tienes que ver tu vida como una vida que está haciendo historia de parte de Dios la verdad que el Espíritu Santo nos quiere dar en este día te la voy a resumir nuestro tema para hoy en vidas que hicieron historia sobreviviendo a traiciones y la verdad es esta como parte de una nueva generación de hijos de Dios debemos prepararnos para sobrevivir a la traición sobrevivir a la traición con una mente con un corazón y con un espíritu sanos hay gente que sobrevive a las traiciones cargados de amarguras de odios de rencores de rencores pero detrás de nuestra posición de ser una nueva generación debemos tener una grandeza espiritual que sea más grande que cualquier traición humana el hombre que escribió el Salmo 46 el Rey David fue un hombre que experimentó muchas traiciones y en esos momentos difíciles Dios le dijo estás quieto David conoce que yo soy Dios muchas traiciones pero creo que la más dolorosa fue la traición de su propio hijo Absalón un hijo que a pesar de sus pecados David lo perdonó habiéndolo perdonado le dio una segunda oportunidad y lo que hizo Absalón fue traicionarlo más aún yo te pregunto pensando de una forma seria con el Espíritu Santo delante de ti ¿tienes un alma tan grande que puedas sobrevivir sana a las traiciones? si tu alma no puede sobrevivir sana a las traiciones serás presa fácil del diablo quiero tocar algunos principios en esta noche que serán de ayuda para llegar al punto óptimo donde Dios nos quiere llevar levanta tu mano al Señor así así espiritualmente lleno de gozo y di conmigo di conmigo soy parte de una nueva generación soy parte de un proyecto nuevo de Dios que trae frescura a la iglesia que trae esperanza a mis generaciones que trae perdón y santidad a mi ciudad y a mi nación ayúdame Padre a entender lo que cargo de parte del cielo el primer principio que quiero dejar en tu corazón es este la gracia y el favor de Dios que tu cargas despertará envidias y engendrará traiciones a tu alrededor si a ti nadie te envidia y nadie te ve como un candidato a traicionarte porque tu no cargas nada interesante segundo libro de Samuel capítulo 15 leamos los primeros seis versículos lo hacemos solo de español y tenemos tiempo para buscarlo en casa en inglés aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él y se levantaba Absalón de mañana y se ponía al lado del camino junto a la puerta y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio Absalón lo llamaba y le decía de qué ciudad eres y él respondía tu siervo es de una de las tribus de Israel entonces Absalón le decía mira tus palabras son buenas y justas mas no tienes quien te oiga de parte del rey y decía Absalón quien me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio que yo les haría justicia y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él él extendía la mano lo tomaba y lo besaba de esta manera hacía todos hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio así robaba Absalón el corazón de los hijos de Israel esta es una actuación muy peculiar de Absalón él trata de ganarse el corazón de la gente porque cuando alguien tiene un corazón dañado se ocupa de ganarse el corazón de otros aunque pierde el corazón de los ungidos mientras esto ocurría en las afueras del palacio adentro estaba David ejerciendo toda su autoridad como rey a David le costó muchos años y muchos sufrimientos encontrar la perfecta voluntad de Dios para su vida escúchame esto hijo quiero que lo aprendas y lo guardes en tu corazón encontrar la voluntad de Dios y posicionarte en ella es un precio muy alto el que hay que pagar la voluntad de Dios no es algo que se te revele en un sueño y ya está no basta con la voz profética de Samuel y la unción del aceite eso es solo el anuncio de lo que Dios tiene planeado pero David tuvo que meterse en un proceso de sufrimiento para situarse en el centro de la voluntad de Dios y eso que le costó humillación sufrimiento pasó en algunas ocasiones hasta por tonto echando baba y saliva en las calles se burlaban de él ahora Absalón quiere quedarse con todo de una forma tramposa y traicionera escúchame lo que David consiguió lo alcanzó ganándose el corazón de Dios pero ahora Absalón quiere tener lo mismo ganándose el corazón de los hombres las almas pequeñas buscan el favor de los hombres porque no alcanzan a divisar el favor de Dios para ellos y ahí hay un principio que debes saberlo hay gente que tú escoges para que esté a tu lado y hay otra gente que la vida te otorga para que te acompañen muchas veces los que tú escoges sin ser nada tuyo son más fieles que los que la vida te trae y la sangre te empuja hay gente que está a tu lado esperando que las migajas tuyas los alimenten pero pronto las migajas serán muy poco para ellos querrán más de ti y no te lo pedirán tratarán de conseguirlo de una forma tramposa y esto es inevitable siempre hay gente a tu lado que va a querer lo tuyo de una forma incorrecta es por eso que debes asegurarte que la gente que te rodea además de tener tus códigos para el éxito tengan el mismo espíritu que tú conseguiste en obediencia y sacrificio debemos impartirle a los que nos rodean nuestro espíritu antes que nuestra autoridad que nuestras habilidades y aún que nuestra unción las personas que están a tu lado y no tienen tu espíritu serán los primeros candidatos para traicionarte hay gente que no batalla contigo las grandes luchas y van a querer robarte la posición que tú ganaste entregando tu vida todo hombre y toda mujer espiritual por la gracia que cargan tendrán éxito en la vida y Dios los rodea de gente para que puedan hacer la obra eficazmente pero mientras Dios nos rodea de gente valiosa el diablo nos rodea de parásitos que quieren disfrutar lo que se conquista con fe y dedicación ese es el primer principio que quiero dejar en tu corazón Dios va a permitir que mucha gente se acerque a ti quien no capta tu espíritu es porque quiere captar tus logros que Dios te ha dado quien no ama tu espíritu aborrece al Dios que te lo ha formado a través de todos los procesos de dolor siguiendo con esta historia de Absalón que de una forma tramposa quiso ganarse el corazón de la gente quiero dejarte de parte del espíritu santo un segundo principio escúchalo con tu espíritu más que con tus oídos el principio es este lo que Dios ha determinado para ti nadie te lo puede arrebatar segundo libro de Samuel vamos al capítulo 15 versículos 14 y 16 leemos en español entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén levantados y huyamos porque no podremos escapar delante de Absalón daos prisa partir no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada y los siervos del rey le dijeron al rey he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida el rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey diez mujeres concubinas para que guardasen la casa que forma extraña la de actuar del rey David le dice que su hijo ha levantado un ejército para irse contra él David estaba rodeado de lo que la Biblia llama los valientes de David hombres de guerra que tenían su importancia por el número de muertos que cada uno había alcanzado en la vida y el rey David le dice a todos sus generales organizemos todo que nos vamos sus generales le dicen rey no mantigas que hay que hacer que nosotros defendemos su reinado y entonces David toma una decisión y dice no nos vamos todos con mi familia y dejémoslo que él haga lo que quiere hacer en esa actitud de David encontramos algunos principios vitales para nuestra vida como nueva generación tú tienes la obligación de defender lo que es tuyo esa es una obligación pero Dios tiene la responsabilidad de defender lo que él te ha confiado como parte de su plan David era el rey de Israel porque Dios lo puso allí David había defendido su posición ante los hombres ante ejércitos extranjeros pero el mismo hombre que escribió no estar quietos y conocer que yo soy Dios indudablemente sabía la lección ya la había aprendido lo tuyo lo defiendes tú lo que es de Dios lo defiende Dios quien ataca lo que Dios te da por más fuerte que parezca espiritualmente sólo produce lástima y compasión lástima porque no tuvo el carácter para doblegarse ante Dios para conocer la voluntad gloriosa de él y compasión porque atacando a quien Dios unge Dios se convierte en su nuevo enemigo todo el que ataca los propósitos de Dios se hace enemigo y con toda traición que está fraguando lo único que está despertando es un destino profético de tristeza de condenación y muerte y vemos al valiente David al que redujo ejércitos al que enfrentó a un gigantón siendo un muchacho y lo venció y lo mató y ese hombre que culpó a sus hermanos y al ejército israelita de ser cobardes ahora está huyendo es una buena pregunta porque el hombre que antes no huyó ante Goliat ahora huye ante un hijo es que los cobardes huyen por miedo los valientes huyen por fe cuando tú sabes que Dios está contigo huir no es cobardía es darle paso a que Dios siga a defender lo que le pertenece esos deseos humanos de defender lo que no es tuyo ata a Dios porque donde opera la justicia humana no opera la justicia divina y en esto quiero dar una voz profética muy particular para este tiempo sentimos 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 que la iglesia está atacada porque el gobierno no nos deja abrir nuestro sitio de reunión si la iglesia si la iglesia donde tú estás la montó el hombre que la defiende el hombre pero si es Dios el que la constituyó Dios va a defenderla por encima de quien sea iglesia en el nombre de Jesús yo te digo estad quietos conoced que Él es Dios Dios se va a levantar como un poderoso gigante para defender lo suyo su pueblo su gente sus llamados su visión no lo de nadie lo que el hombre defiende es porque el hombre lo hizo y siente que lo está perdiendo David se fue su general es con Él y entonces el muchacho sintió que ganaba pero allí no quedó todo David se va y nos enseña otro principio con lo que vi de adelante el tercer principio que te voy a dejar es este segundo libro de Samuel 16 versículo 5 al 12 vino el rey hasta Baurín y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl el cual se llamaba Simei hijo de Jera y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David y todo el pueblo y todos los hombres valientes que estaban a su derecha y a su izquierda y decía Simei maldiciéndole fuera fuera hombre sanguinario y perverso Jehová te ha dado el pago por toda la sangre de la casa de Saúl en lugar del cual ha reinado y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón y es de aquí sorprendido en tu maldad porque eres hombre sanguinario entonces avisa ahí hijo de Sarbia dijo al rey porque maldice este perro muerto a mi señor el rey te ruego que me dejes pasar le quitaré la cabeza y el rey respondió que tengo yo con vosotros hijo de Sarbia si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David quien pues le dirá porque lo haces así y dijo David avisa ahí y a todos sus siervos he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida cuanto más ahora un hijo de Benjamín dejadle que maldiga pues Jehová se lo ha dicho quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy el tercer principio es este el tercer principio es este toda maldición ajena se vuelve en ti bendición eterna cada que los hombres te maldicen el cielo vuelve eso en bendición para siempre voy a pintarle la escena David va huyendo con su familia y vienen sus generales no crean que eran dos ni tres era un ejército completo lo valiente de David que mataban de a centenares y vienen a la derecha y a la izquierda o sea lo están protegiendo totalmente son sus escoltas y aparece un muchacho de la casa de la descendiente de Saúl que cuando ve que David va huyendo dice este es el momento para tirarle piedras y comienza a arrojarle piedras y a maldecir a David créame maldecir y tirarle piedras a David es una cosa tremenda este es un hombre que ha matado gente por botones y estar rodeado de la gente más sanguinaria de toda la región pero hay algo cuando David escucha lo que el muchacho dice David tiene un corazón tan puro que sabe que parte de lo que el muchacho dice es verdad tú eres un hombre sanguinario esas mismas palabras se las dijo Dios a David cuando él quiso construir el templo no sé si te ha pasado que tus enemigos hablan de ti y tú quieres defenderte y el espíritu te dice cálmate que algunas cosas de lo que dicen tus enemigos son verdad y entonces allí queremos protestar explicar por qué fuimos sanguinarios explicar las razones que nos llevó a hacer aquello para no sentir tan malos en esos momentos sentimos la voz del Espíritu Santo aquí cerca a nuestro oído que nos dice estar quietos y conocer que yo soy Dios no 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 defiendas por lo que yo te perdoné esto es muy poderoso para tu vida no te defiendas por lo que yo te perdoné y el muchacho ofende ofende a David en ese instante uno de sus grandes generales avisa ahí uno de sus grandes de los hombres más fuertes del rey se siente indignado de que un muchacho esté tirándole piedras a un valiente como este y es tanta la soberbia que siente Abisaí que le dice no puedo permitir que este perro esté ofendiendo a mi rey ese dolor que sentía Abisaí es porque Abisaí sabía que tener a David como rey le había costado a ellos como hombre pero las respuestas de David son impredecibles definitivamente mira lo que le dice David le dice a su general mira no te preocupes porque tal vez lo que este muchacho está diciendo es verdad yo no puedo cambiar lo sanguinario que yo he sido pero con una buena actitud Dios si puede cambiar las maldiciones que él me está tirando en bendiciones para mí cuando un valiente cae los cobardes hacen fiesta siempre que se ve la debilidad de un grande aparecen los renacuajos a querer posarse encima del cadáver pero ese hombre que iba huyendo seguía siendo el mismo hombre de Dios y aunque parecía indefenso y destruido seguía sobre él la gracia del Dios que lo llamó porque David no reacciona y defiende su posición de rey porque en la justicia humana no opera la justicia divina ese es un principio que no vamos a cambiar nunca si tú decides hacer justicia con tu propia justicia Dios detiene la justicia del cielo por eso es mejor esperar a que Dios defienda lo suyo escúchame si tú eres un hijo de Dios tú eres lo suyo tú le perteneces a Él Dios te va a defender Dios te va a no habrá diablo no habrá hombre no habrá circunstancia que pueda atropellar lo que Dios quiere bendecir y todas las maldiciones que le arrojan a David Dios al final las voltea en grandes victorias el resultado de todo esto sabe que hizo David a uno de sus generales lo mandó para que cuidara a su hijo traicionero porque David sabía que su hijo no estaba traicionándolo a él sino enfrentándose a Dios al final Absalom murió con todo lo que hizo fraguó su propia muerte y David con todo su dolor fue restablecido como rey posicionado donde Dios lo había determinado con el dolor de haber perdido un hijo por el veneno de la traición por eso quiero enfocarme específicamente en lo que el Espíritu Santo nos quiere dar esta noche tú que me escuchas hijo mío escucha esto tu vida es la continuación de hombres y mujeres que en las manos de Dios han hecho historia esos hombres y mujeres que hicieron historia no fue por su capacidad de sufrimiento simplemente hicieron historia por su capacidad de hacer justicia ante las injusticias de la vida esos hombres y mujeres hicieron historia por fe en Dios por fe se abren mares por fe se matan gigantes por fe se conquistan reinos por fe se hacen huir ejércitos extranjeros pero por fe se aprende a esperar a que Dios haga justicia es una fe absoluta en Dios en su poder en su voluntad en su justicia yo te invito hijo para que liberes tu corazón de todo rencor de toda amargura libera tu corazón de todo odio no permitas que la venganza tuya detenga la justicia de Dios lo que Dios ha determinado para ti para tus generaciones nadie 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 te lo podrá arrebatar porque es un don de Dios para ti porque es un destino profético trazado por Dios diseñado por el cielo tú solo has obedecido y aceptado los planes de tu Dios el lugar que Dios ha determinado para ti nada ni nadie podrá usurpártelo si tú has sobrevivido al pecado si tú has sobrevivido a Satanás y a todos sus engaños si tú has sobrevivido a todo fracaso del ayer Dios hoy te quiere decir hijo sobrevive a toda traición con un corazón con un espíritu y con una mente sana nada es tan importante como para descalificarte para lo que Dios tiene planeado contigo mucho más cuando todos nosotros estamos en los planes de Dios por haber sido perdonados necesitamos perdonar tú eres un hombre de una mujer que Dios ha diseñado para hacer historia tú no te puedes dar el lujo de guardar amarguras y rencores tus venganzas humanas no ayudan por el contrario detienen los propósitos de Dios tenemos que ser una generación de pequeños que enfrentamos gigantes pero así mismo tenemos que ser una generación de gigantes tan grandes que ningún ser humano puede considerarse nuestro enemigo por eso en este día yo quiero que oremos y le digamos al Señor acepto este reto el reto de confiar en ti confiarte en mi vida confiarte en lo que soy y lo que tengo saber que tú me defenderás porque yo soy tuyo saber que quien me ataca como lo hizo Saulo de Tarso con la iglesia no me ataca a mí sino a ti y tú saldrás en mi defensa alzo los ojos a los mundos de donde viene mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra cierra tus ojos y vamos a orar a poner delante del Señor esta noche y a dejar que nuestro corazón llegue al nivel de excelencia que Dios está esperando deja que la grandeza de Dios elimine todo rencor y amargura tú has sido diseñado para cosas tan grandes que tomando las palabras del gran defensor de David avisa ahí tú eres tan grande que ningún perro muerto puede ladrarte y salir con vida levanta tus manos levanta tus manos oh Shakatarraba Shakatirarabasua oh Espíritu de Dios oh Holy Spirit of God ven en este tiempo sobre cada vida come tonight over every life amado Espíritu Santo ven y siembra esta palabra en nuestros corazones we love the Holy Spirit come and solve this wording to our hearts somos una nueva generación que hará historia we are a new generation that will make history no tenemos tiempo para amarguras we have no time for bitterness ni para odios or hatred ni para rencores ni para venganzas or vengeance nuestro tiempo está determinado para tu obra Padre mío our time is determined to do your work your will gracias por amarnos thank you for loving us libera mi alma levanta tus manos al Señor raise your hands feire que le suban un poquitico el piano y adoremos al Señor allí allí donde está Sotarraba Catara vacía deja que el Espíritu de Dios se mueva hoy sanando tu corazón hay enemigos tan pequeños que ni tú deberías ocuparte de ellos ellos solos se destruirán hay otros enemigos que lo único que harán será despertar a tu Dios para que te defienda descansa en tu Dios o descansa en tu Dios descansa en el Dios de tu salvación si Él te salvó de Satanás te salva de toda traición si te salvó del pecado te salva de todo enemigo si Él te salvó de tu pecado Él te salvó de cualquier otro enemigo estar quietos sin conocer que yo soy Dios dice la palabra be still and know that I am God says the word deja que yo estoy actuando dice Dios let me act en tu behalf says God confía que yo defiendo lo que es mío dice Dios trust in me because I defend what belongs to me nada nada te podró ocurrir mientras yo esté a tu lado dice Dios nothing nothing can happen to you for as long as I am by your side says God nadie se levantará contra ti y saldrá victorioso mientras yo esté a tu lado no one that comes against you will be victorious if I am by your side gracias Padre gracias Padre descanso en tu amor descanso en tus promesas descanso en tu cuidado todas mis rencillas del pasado las abandono a tus pies ningún ser humano puede ser mi enemigo sotarraba catarraba sina porque no tengo lucha contra sangre y carne sino contra poderes del mismo infierno yo me levanto a pelear contra el enemigo verdadero que tengo a los hombres los amaré como tú me has amado aunque amando más sea amado menos en el nombre de Jesús recibo paz recibo paz siento palabra de Dios para personas específicas en esta noche a ti madre padre que has sido traicionado por tus propios hijos no dejes que la amargura impida la justicia de Dios sobre tu vida y la justicia de Dios para con ese hijo no será destruirlo sino doblegarlo con amor hasta que entiende el pecado que ha cometido sotarraba catarraba hay palabra de Dios aún para líderes y pastores esta noche tú que sembraste tu fe en hombres y mujeres que no supieron valorarte sotarraba tú que fuiste traicionado por aquellos hijos espirituales que levantaste sotarraba quietos y conoced que yo soy Dios sotarraba catarraba Dios defenderá tu vida y tu ministerio sotarraba catarraba y declaro en el nombre de Jesús palabra de Dios esta noche sobre todo los siervos de Dios que se sienten pisoteados por el Estado atacados por el gobierno no nos importa el nuevo orden mundial sotarraba catarraba porque el orden del reino de los cielos ya fue implantado en nuestros corazones y Dios pelea por nosotros sotarraba catarraba y Dios pelea por la iglesia Dios pelea por cada ministerio sotarraba catarraba gracias Padre gracias Padre gracias Padre declaro tu palabra sotarraba catarraba estamos quietos y conoceremos que tu eres Dios gracias Padre en el nombre de Jesús amén